Se viene Deportivo Maldonado, pelota larga de Ángel Rodríguez para que la corra Federico Anselmo Acá está el argentino, Anselmo coloca ahora por la izquierda para Eduardo Darias Más atrás espera la pelota Romero, recibe el que tuvo el mano a mano, que tapó Marichal Acá viene con la pelota otra vez Cantera, Cantera soltando a la derecha para Guillermo Cotuño Le queda largo el pase, igual evita que se vaya, después se le fue a Cotuño Dice que no en línea, para mí claramente se le había ido Cotuño, dice que no Laima la sigue teniendo a Maldonado, larga pelota que baja notablemente en Telechea Avanza Cantera, muy solo Darias, recibe Eduardo, le puede pegar, Darias Gol, Darias, gol, gol, gol de Maldonado, gol del Fernandino, gol de Eduardo Darias Era más nacional pero no era profundo, Maldonado había avisado en la anterior Jugada de Cantera, pase hacia el sector izquierdo, les dije, muy solo Darias Enganchó, le pegó abajo, esquinado al segundo palo, no pudo Rayet Y en 66 minutos, sorpresa en el parque Eduardo Darias, dice que gana Deportivo Maldonado Sí, a ver, la realidad es que se estaba jugando y se jugó la mayoría de estos 60 y pico de minutos como quiso Deportivo Maldonado, es verdad, relegando prácticamente la parte ofensiva pero siendo muy prolijo y muy sólido a la hora de defender e interrumpir todas las intenciones del circuito por parte de Nacional y le había quedado una y en la anterior Romero no pudo y ahora le queda otro y con un remate de media distancia Darias pone la cosa 1 a 0 cuando falta un poco más de 20 minutos para finalizar el tiempo reglamentario En problemas nacional, bien por Deportivo Maldonado y un libreto sumamente aprendido Y Maldonado jugaba a empatar y ver si podía agarrar algo Y ese algo lo agarró con un remate de afuera de Darias, muy bien colocado Esquinado al palo izquierdo, toda dormida la defensa tricolor Realmente no se puede entender cómo Nacional está perdiendo este partido Golazo, de Gololo Ojo Willy, mirá, se viene Maldonado, no tiene, gol, 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 gol... ¡Increíble! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Gol! Marichal en contra ¡Gol! Gol de Deportivo Madonado Gol del Fernandino Gol de Marichal en contra Centro desde la izquierda Trepó otra vez de áreas Lindo, en viva el corazón del área Y finalmente no sé si es Marichal en contra O el propio Anselmo Sé que va a restar Marichal Creo que la termina tocando Anselmo El desvío de Marichal No, no, es Marichal en contra Es Marichal en contra Directamente Deportivo Maldonado Le dijo no te gusta la sopa ¡Dos platos! Esta vez el que se la comió fue el propio Nicolás Marichal Y si antes era sorpresa Decime ahora ¡Dos a cero Maldonado! Y es un maldazo de agua fría para Nacional Y las cosas que tiene el fútbol Marichal en un momento fue héroe Evitando lo que pudo ser el nuevo a cero Para Nacional Y ahora termina siendo El protagonista de la desgracia futbolera De meterla en contra Tratando por supuesto De despejar esa pelota Libreto bien ha perdido para Maldonado Un equipo que hoy prácticamente Se limitó a defender Y tratar de aprovechar lo poco que tuviera Lo poco que tuvo Recontra lo aprovechó Ahora lo agarró Nacional desarmado Tratando de encontrar el rendimiento De los que ingresaron desde el banco Y en ese acomodarse en el partido El que se acomodó mejor Fue el Depor Que ahora gana y por dos Y Maldonado defendió muy bien Todo el partido No había atacado Efectividad 100% Una por adentro Una por afuera Desgracia para Marichal Mérito del argentino Que fue a presionarlo Solo adentro del área Entre dos defensas tricolores Golazo De Cololó Gana Marichal Ya lo escuché algo decir a Jorge de Anselmo Decime que te pareció el partido del argentino Sí, en el segundo tiempo Me parece que estuvo bien Que molestó Que estuvo donde tenía que estar De esos jugadores incómodos muchas veces Y aparte me sorprende Que ganando 2 a 0 Entre un número 9 Me parece que está bueno Se viene Nacional Ahí viene Monseglio Se entró No lo pueden peinar Que doy nomás Igliotti Gol 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 de Nacional Gol del bolso Gol del Puma Igliotti Sacó rápido El lateral El conjunto tricolor Centro de Monseglio Al punto penal Peinó Igliotti No pudo Después un flipper Entre Reyes Zunino Y los marcadores De Maldonado Le quedó servida En el borde del área chica El Puma Igliotti Le empujó arco vacío Gol del argentino Y descuenta Nacional Sí, habrá que ver Si le da o no el tiempo Pero es importantísimo Que haya aparecido este descuento En una jugada Que nace con una vivada de lateral Lo hace rápido Y eso es un mérito del tricolor Después adentro del área Todo se entrevera Y Igliotti Algo goleador En el lugar que tenía que estar Para simplemente tocarla Mandarla a guardar Y darle algo de expectativa Al equipo de repeto Y Nacional tenía que meter pelotas al área Y adentro del área Estaba Igliotti Estaba Fagunde La pelota rebotó Para todos lados Y Igliotti Estaba sentado en el piso Porque se había tirado de cabeza Se paró La pelota Le quedó al lado Gol, la subí Cololo Claro, expulsado entonces Emanuel Igliotti La tiene por acá El Tuco Ramírez Intenta Nacional Ahora con 10 Pelota para Fagunde 91 y medio De 96 Pelota para el Puma José Luis Rodríguez Se abre por derecha Matías Zonino Acá está el 8 Zonino va a colocar atrás Para Monseguro No, Zonino prefiera hacerla personal Engancha Centro a 3 de 2 Teal de la peina Quedó ahí nomás La borda está de 9 El Pumita la mete al medio Lo tiene Zonino Gol 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 De Nacional Gol Gol de Tricolor Gol de Matías Zonino Y es heroico Porque es el empate En la hora Porque recién Había expulsado Igliotti Porque llueve Torrencialmente En el parque central Lo buscaba Llegó la anarquía Y apareció El gol de Nacional Lo empata Zonino Y todavía quedan 4 minutos Sí, todavía tiene tiempo Hasta soñar con ganarlo A pesar de que tiene uno menos Estaba a la borda de 9 Estaba el equipo buscándolo Zonino apareciendo Como más le gusta Por sorpresa A los centrodelanteros Como número 9 Y la pelota le quedó bollando Solamente tuvo que pegar el derechazo Para mandarla a guardar Nacional que lo empata de atrás Nacional que al menos empieza a rescatar un punto Nacional que todavía tiene tiempo para ganarlo Y a los equipos grandes Hace el gol Zonino La pelota metida al área De cualquier manera Desde cualquier lado Llegando con mucha gente Y la pelota termina dentro del arco Golazo De Cololo Último Hay tiro de esquina Para Deportivo Maldonado Le va a pegar Alex Silva Le va a pegar el futbolista Ingresado en esta etapa complementaria Último minuto del partido Silva con el envío Primer palo Saca Nacional Saca el bolso Pero le queda de todas formas Por acá Eduardo Darias Coloca para Silva Ahí viene el 16 Silva para Tealde Engancha a Tealde Se mete dentro del área Facundo Centro al medio Sacó la borda La pelea cantera Sigue viva la pelota En el punto penal No la saca Nacional Cantera Gol Cantera Gol Cantera Gol 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 Increíble Gol Cantariña Gol Gol, de Deportivo Maldonado, gol, del Fernandino, gol, de Maxi Cantera, un partido de locos, lo ganaba 2 a 0 Maldonado, lo empató en los descuentos Nacional 2 a 2 y lo gana sobre el final el Fernandino, gran enganche de Tealde, centro al medio, no la sacó Nacional, le quedó a Cantera y mirá lo que es el fútbol. Cantera a préstamo de Nacional en Maldonado, Cantera el gol, lo va a ganar Maldonado, Canteriña 3 a 2, un partido no apto para Cardíaco. Hay muchísimas cosas para decir, porque el partido fue una locura, sobre todo en los últimos 20, 25 minutos, porque más allá de la diferencia sacada por Maldonado, lo había revertido Nacional, estaba empatado, tenía tiempo para ganarlo a pesar de tener uno menos. Sin embargo, en esta última pelota de partido, la trabajó muy bien Maldonado por derecha, con mucha paciencia, el toque de distinción, Tealde y el enganche, más allá de que se ensucia, se la termina llevando de guapo. Y como bien decía Juan, adentro del área, donde hay que meterle un puntazo y sacarla, no apareció el puntazo y no la sacó nadie. Y el puntazo, pero de calidad, lo termina metiendo el futbolista Cantera, que para mí redondeó un gran segundo tiempo y le da un triunfo de oro a Deportivo Maldonado. Parecía ganado para Maldonado, parecía empatado con flechita para arriba, para Nacional, lo termina ganando Maldonado, una última jugada, donde más que ganarlo Maldonado, lo pierde Nacional por cómo marcó en ese córner, cómo nadie lo rechazó, mérito total de Maximiliano Cantera, que estaba donde había que estar, no tuvo problema, le pegó un puntazo al arco y en el último minuto del partido pone el resultado que sorprende a todo el mundo. ¡Golazo de Cololo! Final del fútbol, ganó Deportivo Maldonado, 3 a 2, qué locura. Gol de Darías, el 1 a 0, Marichal en contra, el 2 a 0, descontó Gigliotti, lo empató Zorino y a los 96 lo ganó Cantera con la ley del ex. Gol de Cantera para el triunfo, 3 a 2 de Deportivo Maldonado, acá está lo primero de Óscar Bernardo Velo en El Espectador. En la lengua no tiene pelos, comenta Óscar Velo. Es un golpazo para Nacional, una manera que seguramente no tenía en mente de arrancar el campeonato, terminó dejando pasar una oportunidad de arrancar con el pie derecho el ciclo. Es un golpe duro porque pierde, pierde en el primer partido, pierde en el estreno, pierde en su cancha, pierde con su gente. Porque el técnico para mí de arranque no tuvo una buena lectura con los cambios hasta que lo puso a Gigliotti y hasta que lo puso a Monseglio. Entre ellos dos le cambiaron un poco la cara Nacional, llegaron a empatarlo y cuando parecía que la cosa podía inclinarse a favor del equipo de Repeto, aparece una muy buena jugada en la última del partido para que Cantera la mande a guardar. Triunfazo de oro para el equipo de Paladino, un arranque muy complicado, realmente muy complicado para Nacional con esta derrota. Te despido, Óscar, ahora los deportes, ¿no? Arriba, ahora los deportes nos vamos. Ahí lo vamos a ver, Óscar Velo. Está hablando Paladino, Dani, pinchame el entrenador de Maldonado. ¡Qué triunfo del deporte, dale! Ir en desventaja como iba Nacional, un equipo grande con su gente era más que claro que iba a ir a buscar el descuento en primera instancia y después con el empuje de la gente el empate. Afortunadamente el equipo tuvo templanza, supo tolerar ese envión del equipo rival y nos llevamos una muy buena victoria. ¿Qué se puede destacar de un equipo que no tuvo la mejor preparación, que hoy juegan por primera vez 90 minutos para llegar con el resto que hoy llegan para ganarnos la hora? Las ganas. Tenemos un objetivo muy claro, el hecho de estar todos juntos como estamos. Hemos generado un plantel muy competitivo con gente que ha venido a sumar de muy buena manera y hoy creo que lo hicimos, lo demostramos. Te escuchaba previo al campeonato, más allá de que ganaron los que están abajo, porque la realidad marca que hoy Deportivo Maldonado entraba a jugar último en la tabla de descenso. Tu objetivo estaba un poco más arriba y querés meter a Deportivo Maldonado en una copa. Estos son los triunfos que te hacen arrancar mucho mejor una temporada, ¿no? No, sin duda. Creo que en el fútbol como en la vida uno debe tener metas que lo haga poner incómodo, superadoras. Hemos podido sostener al equipo dos temporadas. Creo que ahora nos toca dar un paso más y ojalá que lo podamos hacer. Esto es paso a paso, esto recién empieza. Queda mucho camino por delante, pero estamos muy confiados en que lo vamos a poder lograr. Yo sé que vos vas a ponderar el trabajo grupal, pero justamente por cómo planteaste el partido, Daria fue muy importante y aparte corrió muchísimo. ¿Sentís que fue una de las figuras que tuvo hoy el equipo? No, sin duda. Eduardo comenzó jugando por la parte interna, el carril interno. Después ya en el segundo tiempo pasó un poco más en el carril exterior. Creo que se adaptó de muy buena manera en ambas posiciones y le dio al equipo lo que estaba necesitando. Hoy primer partido, pusiste ocho jugadores nuevos. ¿Qué podemos esperar de Deportivo Maldonado para lo que se viene? Porque es un equipo que está en formación. Sin duda, pero el hecho de poder haber sumado de a tres en esta primera fecha, tener esta presentación, evidentemente que nos ilusiona, nos da confianza para seguir trabajando. La clave está en el trabajo. Ahí estaba Francisco Paladino, lo medular del entrenador de Deportivo Maldonado, lo quiere escuchar, el campeón del mundo. Acá está el título de Jorge Fernando Seré. Comenta de palo a palo, Jorge Seré. Y todo el pueblo tricolor esperaba un inicio de campeonato distinto y además con la derrota de Peñalol ayer. No daba todo como para pensar que en casa, que contra un rival que pelea abajo, Nacional hoy se llevaba los tres puntos. La verdad que no mereció llevarse los tres puntos. En el primer tiempo hizo poquito y nada. Yo decía, mi título el primer tiempo que fue, mucho ruido y pocas nueces. Maldonado lo único que hizo fue defender. En el segundo tiempo le llegaron tres veces y le hicieron tres goles. Rochet, no me acuerdo que haya tocado una pelota de remate franco. Un par de centros y nada más. Esta última pelota dentro del área marca a las claras el nerviosismo que se vive en esa defensa tricolor. Increíble el partido que se le escapa a Nacional después de haberlo empatado atrás 2 a 2. Mérito de Maldonado, que a pesar de haber recibido ese 2 a 2 en los descuentos, fue a buscarlo y lo definió. Bueno, Jorge, deme el podio de este partido o la figura como quiera. Me imagino que estará repleto de camisetas rojas y verdes. Yo le puse puntaje a todos los jugadores en lo que estoy tratando de hacer como para después no olvidarme de nada. Y los tres jugadores que puse Maldonado con 7 puntos fueron Tealde, Ángel Rodríguez y Canteriña, como decís vos. Bueno, muy bien. En Nacional, el jugador que puse con mejor puntaje fue 5 puntos, La Borda, Matías La Borda. Bien, bien. La verdad, Pumita Rodríguez baja el puntaje, obviamente, con ese error en el último gol adentro del área. Y después, la verdad, cuesta encontrar. Yo te diría que Monseglio, cuando entró, fue también como para 5 o 6 puntos. Nada más, ¿eh? Poca cosa Nacional. Muy poco. Y si tengo que ponerle nota, otro de que no pase los 5 puntos, para mí es respeto, ¿eh? Sí, no le puse nota al técnico. Vos te fijaste, ahora estoy viendo la reiteración del último gol, ¿no? Sí. Tealde le hace un caño a Cándido en su zona. Cándido se tira con los dos pies para adelante, no se puede ni creer. Porque aparte, si no le hace el caño, le hace una falta de roja al borde del área. Claro. ¿Por qué no marcas parado? Bueno, entonces, hay una cantidad de errores. Mirá que, a mí no me gusta atacar a los técnicos, normalmente trato de entender los porqué de las cosas. No comparto algunas cosas o algunas decisiones que hizo hoy, repeto, pero siempre digo lo mismo. Por algo ellos están ahí, los técnicos, y uno está acá. Y de acá, muchas veces se ven cosas más fáciles, ¿está? Sí. Pero me parece que hoy algún cambio se comió. Antes tendría que entrar Monseglio, me parece a mí. Y después, al final del partido, no es responsabilidad de él. En esa última jugada, hay errores de casi toda la defensa nacional.